Música Pacific Ring o Titanes del Pacífico Uno se aleja del estándar promedio de una película de acción Con un héroe que sufre alguna pérdida Una compañera que si bien se llevan bien en sus escenas en solitario No le sentía una química real Unos villanos a quienes derrotar Consejos bonitos Pero con actos de acción espectaculares Genéricos en algunos puntos Titanes no se salva de lo malo En cuanto a estructura estándar de guiones hollywoodenses se refiere Pero si tiene muchas cosas que destacarse Por ejemplo la pequeña minco de la escena del recuerdo Que sin ninguna palabra del guión Logra transmitir tan genuinamente la emoción del momento Ese llanto, ese pánico de algo que realmente la va a comer Y como ese miedo se puede transmitir en una impecable actuación Y que hablar de estos dos doctores Uno rebelde y otro muy lógico Que hacen que esta aventura Sin salirse del tono Sea mucho pero mucho más entretenido Entretenido y ameno de ver Unos verdaderos hombres genios Que son excéntricos Y que realmente he disfrutado cada minuto de ellos en pantalla Al final y al cabo Pacific Rim no deja de ser una película de acción genérica Con muchas cosas malas Como por ejemplo lo antes mencionado Que ya sabemos que los héroes van a ganar Que los buenos van a derrotar a los malos Pero realmente tienen pequeños puntos O pequeños conflictos Que a veces se resuelven rápido Otra veces no sabemos como se resuelven Por ejemplo Miko casi destruye a una estación Completa con un rayo láser Por no contrar sus emociones Y a la segunda vez que se sube a un titán Ya lo puede contrar perfectamente Pero bueno Son esos pequeños detalles Que a veces si no prestas atención Pasan de largo En definitiva Me parece que es una película muy buena de acción Muy buena de ciencia ficción Con monstruos realmente bien diseñados Y con un guion Muy 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 impecable Dentro de lo que se puede esperar Pacific Rim no destaca mucho en algunas cosas Podría decir como dije anteriormente En algunas escenas de acción Pero se queda solamente con eso En definitiva le voy a dar un 6 No me pareció nada espectacular Pero tampoco es una monstruosidad al 100% Pacific Rim Un 6 y 10 Muy recomendable en Netflix Para disfrutar hoy en día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!